Puede tomar su asiento, mi hermanos. Si sabes esperar, verás tu milagro. Hermanos, entre las virtudes de los hijos de Dios que debemos de tener y esforzarnos por tener es la paciencia. Tengamos como concepto de paciencia que es la capacidad de esperar sin perder la calma o la compostura. La paciencia es la capacidad que nosotros debemos de tener sin desesperarnos, sin perder la calma o nuestra compostura, dice. La paciencia también es la habilidad de tolerar situaciones difíciles o frustrantes con una actitud positiva. Hay problemas, hay dificultades, pero yo voy a esperar que Dios se levante a mi favor. Hermanos, la paciencia implica tener una actitud positiva y perseverante para poder esperar el tiempo que sea necesario para ver la mano de Dios en nuestras vidas. El problema para nosotros los cristianos y por los cuales muchas veces nos volvemos cristianos enanos espirituales porque nuestra fe no crece, es porque comenzamos a pedir, comenzamos a clamar, pero no duramos clamando, no perduramos en el tiempo orando por lo que pedimos. Empezamos a pedir con fe, empezamos a pedir con mucha fe, pero de repente el tiempo nos va ganando y vemos que el milagro no llega y terminamos olvidando lo que estábamos pidiendo. Y nos quedamos ahí acomodados diciendo muchas veces, a lo mejor hoy no es, otro día será, ya no sigo pidiendo. Hermanos, si usted decide pedir, debe de tener paciencia para esperar ese momento en que Dios va a obrar a favor suyo. Mateo capítulo 7, versículo del 7 al 8, tiene una instrucción dada por nuestro Señor Jesús. Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe y el que busca haya y al que llama se le abrirá. Hermanos, estas palabras requieren especialmente de una virtud que les hemos estado hablando, requieren de que usted tenga paciencia. Si usted pide, no siempre le van a decir, así Tomás, aquí está. A lo mejor le van a decir, sí, espérame un tantito, ya te voy a atender. Mire, pero es que yo estoy necesitando esto. Sí, ya le dije que me espere un poquito. Los que van a los hospitales, creo que más de alguna vez, han llegado y han querido que ser los primeros. Y sin embargo hay una cola y le dice la enfermera, sí, momento, espérese un ratito, porque hay antes, otros que vinieron antes que usted y los vamos a atender a ellos. Ahí va a ser necesaria la paciencia, cuanto más en las cosas espirituales a donde se libra una batalla espiritual que muchas veces no entendemos. Pero cuando usted está pidiendo una bendición, cuando usted está pidiendo una respuesta a nuestro Dios, sabe, hay legiones de demonios luchando para que esa respuesta no llegue a su vida. Hay legiones de demonios luchando para que esa bendición no llegue a sus manos. Y muchas veces nosotros nos resentimos con Dios porque no vemos la respuesta a nuestras súplicas. La paciencia muchas veces se nos pierde y decidimos ya no, decidimos ya no seguir esperando. Pero yo le digo esta noche, si sabes esperar, verás tu milagro. Hermanos, el que pide debe de tener un compás de espera para poder recibir. El que busca debe de buscar con diligencia y si no encuentra una vez, vuelve a buscar. Y si no lo encuentra dos veces, vuelve a buscar una tercera, cuarta vez hasta que encuentra lo que busca. Pero hay personas que buscan un ratito las cosas y después, ah, no, ya no, no lo encuentro. A saber qué se hizo, se perdió. Yo, yo no sé, pero yo tengo un concepto, hay que buscar las cosas hasta que se hallan. No sé si me entiende. A usted se le perdió algo en su casa, no lo busque media hora, no lo busque una hora. No, búsquelo hasta que lo encuentre. Porque si lo perdió en su casa, ahí va a estar. Pero muchas veces nosotros no tenemos esa paciencia para buscar. Pero la palabra dice, buscad y hallarad. Sí, pero no está, no se trata de que, ah, ya lo busco, ah, ya lo lleve, aquí está. No, muchas veces necesitamos un tiempo de espera para que se cumplan en nosotros esas palabras. Dice, tocad y se os abrirá. Hermanos, yo sé que más de una ocasión usted ha llegado a un lugar y ha tocado. Amén. Y algunas veces ha tenido que tocar dos veces. Amén. O tres veces para que le lleguen a abrir. Ha tenido que esperar. Ha tenido que hacer uso de la paciencia para que llegue la persona y le pregunte, sí, buenos días, qué quiere, qué desea, a quién busca. Pero si usted es impaciente y usted toca una vez, ah, no quieren abrir, ya me voy. Cuando la persona llega a abrir la puerta y se queda ahí, va a saber quién era. Porque no hay nadie, porque usted que llegó a tocar, no tuvo la paciencia para esperar. Hermanos, la palabra dice, pedid y se os dará. La palabra dice, buscad y hallaréis. La palabra dice, tocad y se os abrirá. Pero si nosotros queremos las cosas express, a lo ligero, yo le digo, no, no va a ser así la cosa. No va a funcionar. Y como cristianos debemos de empezar a madurar que cuando nosotros pedimos, debemos de aprender a esperar el tiempo de Dios para nosotros. Amén. No sé si me entienden. Debemos de aprender a esperar. Las cosas no siempre van a ser rápido. Sabe, Dios tuvo paciencia con usted, Dios tuvo paciencia con nosotros. Nosotros no escuchamos muchas veces el llamado de Dios a la primera. Si Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros. No sé cuántas veces a usted le hicieron la invitación para venir a Cristo. Dos, tres, cinco, diez, quince, veinte veces. Y allá la última. Dijo, vaya, pues está bien. Cuando se le acabaron las opciones. Cuando las puertas se cerraron. Cuando el único camino que le quedaba era Cristo. Muchos hasta entonces venimos a los pies de Cristo. Y nosotros cuando clamamos, nosotros queremos que la respuesta sea inmediata. Y muchas veces eso es lo que nos roba la fe. Que no tenemos paciencia para esperar en Dios esa respuesta. Hermanos, muchos de aquellos que recibieron milagros durante el ministerio de Jesús en la tierra, clamaron más de una vez. La Biblia nos recuerda en Lucas capítulo 18, versículo de 35 al 39. Le voy a parafrasear el pasaje bíblico. Era un ciego que estaba en la entrada de Jericó y Jesús iba a pasar por ahí. Y cuando se dio cuenta que algo anormal estaba pasando. Dice que él preguntó y qué es lo que pasa. Y alguien le dijo Jesús Nazareno está pasando por este lugar. Y el hombre dijo, este es el momento en que yo puedo alcanzar un milagro. Y empezó a gritar, Jesús hijo de David. Y no lo dijo una vez. Volvió a decir, Jesús hijo de David. Lo hizo de tantas veces y de tal manera que incomodó a muchos. Y lo empezaron a tratar de callar. Como el enemigo muchas veces a usted le ha intentado callar en su oración, en su clamor. Y quizás muchos hemos dicho, ah papá pues está bien, me quedo callado, ya no sigo pidiendo. Pero yo le invito a esta noche que tome la acción también de este, de este ciego. Que a pesar que le dieron cállate. Él siguió clamando y más fuerte. Hasta que el Señor le escuchó y se detuvo. ¿Cuánto estamos dispuestos a clamar hasta que Dios nos oiga? ¿Cuánto estamos dispuestos a clamar hasta que Dios diga que quieres? Porque muchas veces clamamos dos, tres veces y de ahí dejamos la cosa olvidada. Pero yo le estoy diciendo esta noche. Si sabes esperar, verás tu milagro. Hermanos, la falta de paciencia hace nula nuestra fe. Porque usted puede tener mucha fe, pero si no tiene paciencia, no va a poder ver el milagro que Dios va a hacer en su vida. La falta de paciencia, hermanos, para esperar, no solo nos aleja de nuestro milagro, sino que también nos puede alejar de otras bendiciones. Quiero que veamos ejemplos. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Quiero recordarle cuál era la palabra que había recibido, cuál era el mandamiento que Saúl había recibido de parte de Dios. Está en Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 7 al 8. Y dice, y cuando te hayan sucedido esas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Ahora, oiga, luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Sabe qué tenía que hacer Saúl? Esperar. ¿Sabe qué tenía que hacer Saúl? Tener paciencia. Pero, ¿cuáles eran las circunstancias en las que se encontraba Saúl? El ejército de los filisteos estaba creciendo en número y frente a él. Y su ejército que estaba con él, los israelitas, estaban temerosos y miedosos. Y escondiéndose en peña y muchos desertándose. Entonces, y dijo Saúl, donde veo que ya era el séptimo día y que Samuel no llegaba, hombre dijo, el enemigo está enfrente, yo voy a entrar en guerra y no he buscado el favor de Jehová. Entonces, voy a ofrecer yo sacrificio. Oiga, Saúl no había sido enviado a ofrecer sacrificio. Ese era el trabajo del sacerdote Samuel. Ese era el trabajo del profeta. Y lo que él tenía que hacer era tener paciencia, esperar. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Tenemos las dificultades enfrente, tenemos los problemas enfrente. Y vemos que el problema en vez de tener solución empieza a crecer. Y vemos que la dificultad en vez de desvanecerse comienza a ser más grande. Que la oscuridad en vez de aclarar comienza a ser más densa la tiniebla. Ese es nuestro problema. Que donde vemos que no aparece la mano de Dios, corremos nosotros a querer salvarnos. Corremos nosotros a querer propiciarnos nuestro propio milagro. Cuando lo que debemos de hacer es esperar. ¿Amén? Lo que debemos de hacer es esperar. Si yo soy hijo de Dios y Dios es mi padre, entendamos, Dios no es un padre malo. Dice la palabra, si vosotros padres terrenales siendo malos pueden darle buenas cosas. ¿Cuánto más dice mi padre celestial que está en los cielos? Pero el problema es que no nos gusta esperar. No tenemos paciencia para esperar que sea Dios el que obra un milagro a nuestro favor. Cuando no esperamos, cuando nos desesperamos, salimos corriendo a nosotros a buscar el favor, a buscar la bendición. Y muchas veces lo que traemos son más problemas. Porque dice la palabra, la única bendición que enriquece es la de Dios. Es la que viene del Padre. Hermanos, Samuel, Saúl, perdón, si hubiese sabido esperar, si hubiese tenido la paciencia, si hubiese creído, hombre, que se vayan todos. Si con Dios somos mayoría. Si el hombre este hubiera pensado, mire, si yo no necesito, si Dios no necesita mi ares para vencer. Si con unos poquitos que se queden. Si ese hubiera pensado, si hubiera quizás retrocedido un poco a la historia de aquel varón que con 300 hombres pudo destruir un ejército, hubiera pensado. Hay que se vayan estos, yo voy a seguir esperando. Yo voy a tener paciencia porque si Samuel dijo que iba a venir a ofrecer sacrificio, yo lo voy a esperar. Pero no tuvo paciencia, no guardó la palabra. Y eso es lo que a nosotros nos pasa, hermanos. No digo les pasa, nos pasa. Eso es lo que a nosotros nos pasa muchas veces. No tenemos la paciencia para esperar que sea Dios el que obra a favor de nosotros. Tenemos un problema, tenemos una dificultad, tenemos una enfermedad y empezamos, Señor, sáname, Señor, sáname. Bueno, el Señor no me quiere sanar, voy a buscar sanidad a ver a dónde. Tenemos una dificultad, Señor, ayúdame con este problema, ayúdame con este problema. Bueno, el Señor no me quiere ayudar, voy a buscar quien me ayude. ¿Por qué no esperamos en Dios? ¿Por qué no decidimos esperar en Dios? ¿Por qué no aprendemos a tener confianza? Bueno, si Dios ha dicho que los planes que Él tiene para mi vida son planes de bien y no de mal, entonces yo debo entender que en este problema que estoy pasando, Dios va a sacar algo bueno para mí. ¿A mí? La palabra dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien, pensamientos de bien y no de mal. Entonces, si nosotros creemos en eso y nos lo metemos en nuestra cabeza, vamos a entender en esta dificultad, en esta enfermedad, en este problema, sea cual sea, Dios va a obrar un milagro a mi favor. Porque sus pensamientos para mí son de bien, pero el problema es que no creemos en lo que la palabra tiene para nosotros. El problema es que nosotros no queremos creer completamente en que Dios puede obrar para nuestras vidas. Por eso dice el tema de nuestro, el título de nuestro sermón, si sabemos esperar, vamos a ver un milagro. Si usted tiene paciencia, si usted decide esperar a costa de lo que sea, usted va a ver la mano de Dios moviéndose en su vida. Usted va a ver la mano de Dios obrando a favor suyo, a favor de sus seres queridos, a favor de su casa. Pero necesita creer, necesita tener paciencia. El médico le puede decir, ya no hay esperanza, el médico. El abogado le puede decir, se perdió el juicio, el abogado. Amén. Pero, ¿qué dice Dios? Le pregunto, ¿qué dice Dios? Nosotros decimos, el Señor tiene la última palabra, eso es verdad. Pero, ¿cree usted en eso? ¿Creemos que de verdad Dios tiene la última palabra? Porque mire, ¿cuántos versículos tiene la Biblia a donde nos da a entender que si Dios está con nosotros, no importan los problemas? Hay un versículo bíblico, hay un salmo que dice, aunque un ejército acampe contra mí, yo no voy a temer. No, si no, no necesita, para temer, no necesitamos un ejército con uno, es suficiente. Ya estamos abrigidos y temblorosos. Pero, ¿qué dice la palabra? Así dijo el rey, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque temblare la tierra y sea conmovida y traspasasen los montes al corazón del mar, no temeré. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, pero aquí un temblor de tres grados ya nos hace salir corriendo. Amén. ¿Qué pasa con nuestra fe como cristianos? ¿Qué está pasando con nosotros los cristianos modernos? Que no hemos aprendido a confiar en Dios, sino que toda solución a nuestros problemas salimos a buscarlo en el hombre. Cuando el hombre nos avergüenza y nos da con las puertas de nuestra nariz, entonces regresamos a los pies de Cristo. Pero si no necesitamos salir a ser avergonzados, si nosotros decidimos confiar, si nosotros decidimos esperar. ¿Saben los que confiamos en Dios? No vamos a ser avergonzados. Hermano, otra persona que se impacentó y su impaciencia le trajo amargura a su vida fue Sara. Ya todos conocemos la historia de Sara, ya en Génesis 16.2. Dijo entonces Saraí a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego que te allegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Saraí. Pero mire lo que dice el versículo 5 del mismo capítulo. Entonces Saraí dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose en cinta, ahora me mira con desprecio. La paciencia, ¿sabe por qué paciencia? Porque había una palabra, había una palabra dada a Abraham en la cual debían de haber esperado. Mire Génesis capítulo 15, versículo 4, dice. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ya Abraham se había quejado con Dios de que no tenía hijos, que un criado que se había criado en su casa, oiga la redundancia, era el único que podía heredar. Pero el Señor le dijo, no, tú vas a tener un hijo. ¿Qué tenía que hacer? Esperar. Esperar el momento. Pero empezaron, empezó a pensar y muchas veces es bueno que pensemos para bien y no para mal. Porque quizás Saraí empezó a pensar, yo ya estoy vieja. Ya no, ya había perdido la costumbre, aquellas mujeres que saben que cuando pierden la costumbre, ya saben a qué se refieren, ya pierden la capacidad de quedar embarazadas. Eso pasaba con Saraí. Humanamente ya no había posibilidades de que Saraí quedara encinta, pero como ahí no estaban hablando con el hombre, ahí no estaba en juego la biología, ahí lo que estaba en juego era la fe y el poder de Dios. Amén. Eso era lo que estaba en juego. Había una palabra, ahí estaba en juego la fidelidad de Dios. Dios le había dicho a Abraham, no, tú vas a tener un hijo. ¿Qué tenía que hacer? Esperar. Las decisiones, hermanos, que nosotros tomamos alocadamente, muchas veces en lugar de traer paz y alivio a nuestras vidas, lo que van a traer son problemas. Porque si bien Agar le dio un hijo a Abraham, allá como a los 12, 14 años tuvieron que echarlo. Porque la promesa que Dios le había dado que iba a tener un hijo, se trataba del matrimonio, de la unión. Pero ellos quisieron, entendieron que con las costumbres que ellos podían hacerlo de una forma diferente. Y en la costumbre, si la sierva tenía un hijo, lo tomaban como si fuera hijo de la dueña de la sierva. Y eso fue lo que hicieron. Y es lo mismo que nosotros hacemos. Querer solventar los problemas a la manera humana cuando Dios tiene planes especiales para usted y para mí. Esperemos en Dios. Allá a los 90 años, el Señor apareció nuevamente con Abraham. Por este tiempo, tu mujer te va a dar un hijo. Y la mujer, oyendo, y se puso a reír. Y le dijo al Señor, Sara, te has reído. Y sabe, no importa si se rió o no se rió, si creyó o no creyó, la palabra de Dios se cumple. Y pasado el tiempo, nació Isaac, el hijo de la promesa. El hijo que Dios había prometido. ¿En qué condiciones? Y oiga, ¿en qué condiciones? Sara, humanamente, ya no podía. Abraham, creo que tampoco. Pero como las cosas no son con la fuerza del hombre, sino que con el poder de Dios, las cosas se dan. Si usted está dispuesto a esperar, la próxima vez que pida, tenga la seguridad que si usted espera, va a ver su milagro. Pero si la paciencia le hace desesperar, la paciencia hará que la fe con la que usted empezó a aclamar, se acabe, se termine. Por eso nuestro sermón otra vez. Si sabes esperar, verás tu milagro. Hermanos, si Dios dice que sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal, ¿por qué no esperar en Dios? ¿Por qué no esperar en Él? ¿Por qué, como decimos nosotros, así como usted confía en el amigo, así como confía en el chero, así como confía en el compadre, en la comadre, ¿por qué no mejor confiamos en Dios? Si el hombre falla, el hombre puede fallar, pero a pesar de que sabemos que falla, nosotros decidimos confiar en el hombre. ¿Por qué no mejor decidimos confiar en Dios? ¿Por qué no mejor decidimos esperar en Dios? ¿Amén? Sabe, dice la Biblia, que aquellos que esperamos en Jehová, no seremos avergonzados. Yo le invito esta noche, decida esperar en Dios. Si usted no tiene paciencia, aprenda a tener paciencia. Pídale a Dios espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que cuando usted quiera desesperar y salir corriendo, el Espíritu Santo lo pueda frenar. Y le diga, quieto ahí, el Señor te va a bendecir, pero no te muevas de donde estás. ¿Amén? Necesitamos, necesitamos, hermano, aprender a vivir la fe, aprender a creer en el Dios de la Biblia. Porque la religiosidad puede ser muy buena, pero si no hay fe, si no hay paciencia, si no queremos alcanzar las promesas, solo van a estar ahí. Pero podemos alcanzarlas, podemos alcanzar las promesas de Dios. Le voy a invitar, mi estimado hermano, que cierre sus ojos en esta noche. La Biblia tiene diferentes pasajes en donde su pueblo o su siervo pasaron aflicciones y angustias, pero Dios nunca llegó tarde. No creas, estimado hermano, que Dios va a llegar tarde a tu problema, no va a llegar tarde a tu necesidad. Hermanos, si tú decides esperar en Dios, si tú decides tener paciencia hasta que en el tiempo que Dios quiera se va a levantar por ti, créeme, se va a levantar, no llegará tarde. Muchos dirán quizás que llegó tarde porque Lázaro ya había muerto. No, no llegó tarde, no llegó tarde, había un propósito. Por lo cual Dios permitió que Lázaro muriera y que aquella familia sintiera el dolor. Dios permitió que Lázaro muriera en aquel momento para que aquellos incrédulos reconocieran el poder de Dios. En toda dificultad que pasa en nuestra vida, hermano, hay un propósito. Solo aprendamos a esperar en Dios. Tengamos la paciencia necesaria hasta que Dios se levante por cada uno de nosotros. Que la impaciencia, hermano, no siga anulando nuestra fe. Que ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio, no se ayude a dominar nuestras emociones y aprendamos a ser paciente hasta que veamos la mano de Dios manifestándose en nuestras vidas y en la vida de aquellos que amamos. Padre, gracias te damos en esta noche por hablar a nuestras vidas, mi Dios. Por recordarnos, Padre, que Tú eres un Dios de amor, de milagro, de fidelidad. Un Dios de lo imposible, pero que muchas veces no podemos ver esos milagros imposibles. Porque nuestra paciencia nos traiciona. Porque no podemos esperar. Ayúdanos, Señor, a entender. Señor, te lo ruego, Dios eterno, por medio de tu Espíritu Santo, confirma esta palabra en tus hijos y en tu pueblo. Que si esperamos así como esperaron tus siervos, Tú, mi Dios, sobrarás en nuestras vidas. Te lo ruego, Dios eterno. Yo pregunto si entre los que estamos hay alguien, habrá alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo. Esta noche puede entregar su vida a Cristo. Si no lo hay, oramos, Padre, gracias te damos por hablar a nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, oh Dios, a esta congregación, los que estuvieron a través de las redes sociales, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares. Libranos de todo peligro en la carretera. Y permítenos, oh Dios eterno, que en el próximo culto podamos estar aquí, mi Dios, para exaltar, glorificar y bendecir tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.